Rosa María Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Muévete, muévete muñeca, con el escándalo de José Lora Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, me decía con su boquita, me te vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena, me decía con su boquita, me te vamos a bailar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, me decía con su boquita, me te vamos a bailar Que cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita, vete, vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá 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 Bye bye mami, el escándalo de Joselora se fue See you